El problema es que también ni siquiera nos enteran de que se está contratando. Ahorita hay un problema de que se está hablando también de que hay nepotismo o de que se está cumpliendo con favores al contratar a ese personal, ya que ese personal no se contrata en Hidalgo. El personal se debería de contratar aquí y debería de estar en convenio tanto Recursos Humanos de los Pueblos Miguel Hidalgo como el sindicato, es lo que pedimos. Porque dicen, si estamos contratando, ¿dónde están? ¿Quién los está contratando? ¿Quién los está contratando? Efectivamente, ¿quién los está contratando? Dicen que ISEA. ¿Dónde está el trabajador de la ISEA? O sea, ¿dónde está más dicho? Esos contratos, ¿cómo se están contratando? ¿Bajo qué circunstancias? Se puede... El trabajador está muy molesto porque el personal se encuentra de aquí de Hidalgo y dice, oye, a ver, le están dando las mejores condiciones bajo qué contrato. Tenemos una bolsa de trabajo de Hidalgo también, del sindicato, que no está respetando. Entonces, eso es lo que exigimos también. O sea, no hay transparencia. Volvemos a lo mismo. Es el problema, que no nos han dicho absolutamente nada. Es lo que pedimos. Exigimos. Dinos cuánta gente has contratado, qué circunstancias y en qué áreas. Ese problema que ni siquiera, como sindicato, ni siquiera sabemos. Hasta ahorita dar la respuesta a nuestros trabajadores para decirles. Saben que tranquilos, ya llegaron N cantidad de trabajadores. No lo sabemos porque no nos han dado respuesta. A la mayoría de los trabajadores no se les está respetando ni se les está pagando. Ahorita, mira, al ser nuestro COVID, a todos nos están brotando. Entonces, ahorita, el 100% debe tener ese alto riesgo. ¿Los mil tachos fue allí? Exactamente. Somos ahorita más de 1,300 trabajadores los que estamos trabajando, cerca de 1,500, con todos sus clientes, residentes, internos. Insisto, las condiciones no han sido las mejores. Además, ahorita también ha habido ya ciertas represalias. Algunos trabajadores también se les mueve y se les está pidiendo que vayan a áreas de COVID con intención, no sé si de que renuncie porque ya tienen edad para jubilarse. Entonces, también estamos en una parte en la que pareciera que la autoridad, lejos de tomarnos en cuenta, lejos de responder, está tomando represalias con el trabajador. Ahorita, las embarazadas tenemos todo el año, lo que va el año, pidiendo que se les descanse y la respuesta ha sido, insisto, nula. Ese problema, el problema con esta autoridad, llámese Armando Ramírez Loza y llámese Miguel Ángel Pisa, es que no responden. Ni siquiera responden un no. O sea, nosotros quisiéramos por lo menos que hubiera negativas para decirle a la gente, ¿saben qué? Es que por estas razones que no fue posible esto.